Y ahora llega mi amigo Manuel Svar, que nos va a hablar de zombies. No, no, no se volvió comentarista de cine de género. Zombies, zombies. Bueno, no sé, no sé. Es un nuevo concepto, creo. A ver, saber dar más dar saber. Manuel Svar. El apellido es complicado. Sus consejos son muy simples. Hace más de tres meses que estoy dictando charlas y clases por Zoom. En algunos casos, hasta tres veces por día. En uno de estos Zooms, recibí un comentario constructivo de un alumno. Me dijo, no me parece bien que interrumpas una clase porque tenés que recibir la entrega de un delivery. Es una falta de respeto. Como primera reacción, le pedí disculpas. Y poco después, me puse a pensar. Sí, es cierto. Interrumpir una clase puede generar malestar en los alumnos. Pero atención, que ese timbre que suena nos trae algo que necesitamos recibir. Y no podemos elegir el momento exacto en el que llegará. Las videoconferencias a través de Zoom se hicieron parte de nuestro día a día. Y nos permiten ofrecer y vender productos y servicios en cuarentena. Pero esto, como tantas cosas positivas, puede tener alguna contraindicación a tener en cuenta. Para bien o para mal, hoy vivimos en un mundo zumbi, en donde tenemos que encontrar la manera de comunicarnos con un alumno, un colaborador, un cliente, un proveedor, sin contar con la posibilidad de mirarlo a los ojos. Cualquier vendedor con un mínimo de experiencia sabe que si un cliente potencial no percibe emocionalmente nuestra propuesta de valor, la posibilidad de cerrar un trato es menor. ¿Cómo transmitir esa empatía que nos da un encuentro real a la distancia y a través de la pantalla? ¿Cómo reemplazar un apretón de manos, un gesto cómplice, una anécdota rematada con humor? Me encantó, Manuel. Yo me volví muy, pero muy zumbi este año. En un rato nos contás más. Y ahora seguimos con el próximo publicado.